el acercamiento que hace ceballos agua guancó lo voy a aplicar desde un tecnicismo aquí ya hace un ratito habló del tango orillero y él aplica lo que le llaman el guaguancó de moscú el guaguancó ruso lamentablemente el jurado fue bastante fuerte con nosotros pero vamos a seguir positivos y que yo voy a seguir haciendo lo mejor que yo pueda así que que sigan conmigo el baile no me dijo absolutamente nada tú no me inspiraste en nada y tú menos el guaguancó se baila transmitiendo la furia del baile de la isla y del sonido bueno a pesar de todo el conflicto que tenemos nosotros yo creo que lo hicimos bastante bien la atacaron a ella que ella es profesional bailarina profesional y le dieron pero fuerte a duro la regla número uno de lo de cualquiera que sea profesional es aprender a trabajar en equipo votación de liliana votación de omar y votación de 6 puntos 6 puntos 6 puntos 5 puntos y 5 puntos yo intenté lo mejor estoy intentando espero que la gente sigan votando por nosotros nosotros vamos mejorando para bailar yo voy a seguir haciendo lo mejor que yo pueda así que que sigan conmigo ok lo quiero mucho